a los chavales sobre de 85 bienvenidos un día más a ring wall y vamos a continuar esto lo vamos a cancelar esto también pero vamos a mover una de estas vamos a ver una de estas vamos a hacer la de lumila que recoja eso y recoja eso para que no se abran las puertas y en principio ya estaría necesitamos comida así que vamos a decirles que nos echen todo esto no mal no me la puedes venir aquí y luego haremos más esto me lo minas y aquí lo vas a hacer así ahí lo ha puesto ahí lo que estás haciendo vamos a ver reinstalar un poquito de suerte lo lograremos vale aquí esto este me lo elimina ahora y lo mismo me elimináis este a ver si se van curando ya macho porque es que si no si no se curan tenemos un problema los clientes de elisa 6 ya nos vamos a acertar mucha gente inmobiliario vale cargos de dormir 1 2 3 4 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 20 17 Está muerto. Ya está. Fácil. Fácil y rápido. Fácil y rápido. Es que hay más. Fácil. ¿Qué más da quien lo haga? Lo que quiero es que lo hagáis. A ver, vamos a ponerle asignar a Crazy. Ahora mismo. Esto tenemos que hacer comida. Fue 41, pero bueno. No me parece tanta. ¿Qué vamos haciendo? No sonado a... 2.000. ¿Qué es esto? Hay cadáveres. No sé cuándo voy a poder limpiar todo eso, pero... Me han matado al blanco. El blanco es el que suele abrir puertas. Todos llegaron. Se murieron y se fueron. Se derrapó. Vale. Órdenes. La alarma. Me tendré que haber zombis dentro de 3 días. Tenemos que salir a tal alarma. Que no... Espero que no me aguanto. No estoy investigando nada. Esto hay que moverlo, si no no tienen diversión. Gracias Perkins. Gracias Perkins. Gracias Perkins. Tope. Vamos a hacer esto, tío. Sobran de 700. Buces. Vamos a ver después. Dale... Pones uno ahí y uno ahí. Bueno, todo el mundo durmiendo, diciendo zombies, pero como está el nivel en 369, pues los matamos y sigue saliendo. Los matas y quedas igual. ¿Cómo te gusta liarla, Chef? No sé por qué me están haciendo primero esta zona antes que la otra. ¿Has revelado? Bueno. Vuelta el ánima. Ha salido uno nuevo. Ah, por culo me va esta. Zombie minero. A tope. Zombie minero a tope. Crazy, ¿cómo está? Es fatal, eh. Fatal, fatal. Ahí, 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 que se quemen. Ah, me estoy mirando. Nadie sabe por qué, pero está ahí. Todo pesado mirando. Hay que caer un rayo, mira, mira, cuando caen rayos sube un montón la generación de la fiel. Curioso cuanto menos. Ah, por los zombis. No sé por qué hay un problema. No sé por qué hay un problema. No sé por qué hay un problema ahí. Altec normal. El galtac. Ah, parece que es un clon trompetor. A tope. Que rasclone empezado ya. Tab say una una goinada. Entonces. Pues a este no les puedes hacer nada. Con la mierda esa. ¡Suscríbete! Este sigue minando ahí un puto loco, en plan de... ¡Yo soy zombie pero me gusta la miene, tío! Suele falta a Gracie, que es la agricultura. Agricultura barra médica. Mira, nos están defendiendo el perímetro. De los zombies. Ahora vamos a la sala de estar. Llegamos madera a tope. ¿Esto qué es? ¿El suelo de qué? De la graneta. De la graneta. De la graneta. De la graneta. Dormiéndose por ahí. De la graneta. 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 naturales lluvia a tope si es lluvia a tope no me molesta esto sigue funcionando así de sencilla y me va a evitar tener incendios es otra cosa ya nos ponemos en situación de crisis es que no estamos en riesgo por la comida, a veces me pasa eso en este momento tenemos pasta que no vengan a perder el tiempo cosas más importantes ¿qué está haciendo aquí? vale, ¿qué pide esto? en cuanto a hacer o fabricación después de eso voy a utilizarme los los cinturones ¿se veía alguno por ahí? debería perdido no te equipas esto a ver, póntelo póntelo ¿se veía? ¿se veía? no me ¿qué? y en a lo y tengo ¿se puede En teoría ya tienen todos. Tiene, tiene, tiene. Ahora lo hace falta. Shotguns, stuns, snipers, etc. Esto me gusta ahorita. 7-2. Va a ir bajando poco a poco. Ok. Esto os lo lleváis. La investigación, pues bueno. Me terminan esto, pero empiezan a terminar cosas. Sería mal que lo hiciera. Esto está aquí consumiendo sin darnos nada de electricidad. Hazte los huevos. Menos de un... Ahora una ola de calor. Traña ola. Veníamos a aprovechar... Pero ya será el próximo día. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a aprovechar y ir a por aquellos flotas. Son diez. Son diez. Cinco son matables. Escopeta, escopeta. Podemos ir por otro. Podemos ir por otro. Podemos ir por aquí. Voy a intentar. A ver... Dadle, like, comentad si no estáis suscritos. No os invito a que os lagáis. Nos vemos en la próxima. Todo... Gracias.